En los que me entienden, soy yo, Calasana, la cutu, que ya tú sabes mi gente, vengo yo con una mayoría de noticias de Perú, pero antes de yo comenzar, si tú te gustan noticias, farándoles, cosas así, y cosas como lo que te hablan interesantes y locuras, porque yo siempre hablo locuras, suscríbete, déjame un like, ya tú sabes mi gente. Bueno, en Perú, una población de casi treinta y pico millones de gente, se registraron casi un millón de gente con COVID. Ya tú sabes, el corona llegó para allá y no estamos hablando de cerveza, estamos hablando de infecciones. Encima de eso, son el quinto país que ya ha reportado esa cantidad de números en Latinoamérica, para que vayan sabiendo, porque yo lo que hablo es bacanaría flow, tú me entiendes. Bueno, mi gente, yo lo que dirigo a la gente de Perú, pónganse sus guantes, nos salgan para afuera, y sé que rompen, tú me entiendes, yo sé que para allá están pasando dentro de vainas, porque mucha gente no sabe que Perú en una semana tuvo como cuatro presidentes este año, a eso, mi Dios que día fue, yo hablaba de eso, en otra vaina. Pero tú me entiendes, cógelo suave, mi gente, quédense en su casa, que la vaina está jaja. Dígate, está jaja la vaina, y ese corona está matando, ustedes no quieren una vaina, quédense en su casa y ya, obedican la cuarentena, porque la vaina está jaja. Dije yo, cara sana, la cutupla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!